No poder levantar cabeza. No, no, no porque. Tal vez fue un buen adversario. Lástima el árbitro que siempre se entromete en dos equipos que quiere jugar al público. ¿Fuiste a decirle algo, Diego, recién? ¿Fuiste a decirle algo, Diego, a Mastrán, lleno? No, no se puede decirle nada porque ya es malo, nació malo y va a morir malo. Diego, ¿va a ser duro esto? Sí, durísimo. Gracias, Diego.